en la Cotona Radio presentamos un programa que durará hasta que se acabe sin pelos en la lengua con pati curri bienvenidos buenas noches tengan todos ustedes cómo están bueno pues aquí nos acompaña mi queridísimo amigo Alex Garza muy buenas noches cómo estás pati bien bien Alex que vamos a hablar el día de hoy vamos a vamos a hablar sin pelos en la lengua uy uy qué te puedo decir contigo es peligro pati contigo es muy peligroso los temas los temas fíjate que van a ser muy interesantes gracias a la cotorra por invitarnos a que estemos aquí en este programa sin pelos en la lengua regresa al aire teo muchísimas gracias cintia besote gracias gracias estamos aquí súper este encantados de estar aquí que está cerrado este bueno vamos a platicar el día de hoy estamos esperando a nuestra invitada el día de hoy porque vamos a tocar un tema muy interesante que es hablar sobre los miedos Alex tú tienes algún miedo fíjate que sí tengo miedo a hablar en público otra madre me estás mintiendo no 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 te juro o sea te juro tengo miedo a hablar enfrente del público y ese mismo miedo es lo que me hace llevar hacerlo pero me tengo me dan nervios sudo me tiemblan las manos pero lo hago pero tengo miedo fíjate que que yo he estado superando ese miedo porque a mí no me no me cree la gente que yo tengo pánico escénico o sea a mí pues a mí me invitaban antes cuando tenía el programa me invitaban a ser maestro de ceremonias y un miedo que ni la voz me sale pero yo puedo hablar dentro de la cabeza enfrente del micrófono en los vídeos que hago en las redes en en este en la tele en la tele y no me y no me no me pasa nada pero que no me pongan delante de un público porque ahí me quedo muda fíjate te sorprenderás porque hay gente que te puede hablar enfrente de ochenta mil personas normal y de lo mejor posible pero si tiene una presentación enfrente de tres cuatro personas se queda congelado exacto es muy raro eso verdad y me dicen no es que no te creo acabo de una presentación hace unas un mes mes y medio y me dijeron que hablara sobre mi profesión sobre lo que hago los income taxi y todo eso y dije ingesú lo voy a hacer porque es una oportunidad para mí me puse respiré y empecé a hablar no me podían callar hasta me cortaron mi micrófono porque yo dale 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 y no me podían callar y dije ven sí mi miedo no sea luego que me inviten aquí a los premios y va ahí voy a saber si ya los ven si completamente o no sabes que de eso se trata porque también tú estás en una reunión tú vas a algún lado y tal vez estás platicando o están exponiendo diferentes temas y tú no lo no lo no expusiste ese tema que traías porque sentías miedo que te iban a decir que no que te iban a decir que iban a ser negativos acerca de lo que estaba diciendo y te vas para tu casa y si lo hubiera dicho pero ese mismo miedo de no decirlo impidió que tú pudieras dar tu opinión exacto entonces tenemos que trabajar en nuestros miedos vamos a tener ahorita viene erica que nos va a hablar y nos gustaría también que la gente nos mandara mensajes y nos preguntara y nos comentara y nos y nos nos compartiera sus miedos porque hay gente que le tiene miedo a la oscuridad acaba de pasarme eso con la muchachita mi asistente que me ayuda en la oficina cuando ella nos dijo que tenía miedo a la oscuridad pensamos que hay no manches no o sea está solo en su casa y algo pero david el otro muchacho que trabaja conmigo apagó la luz accidentalmente cuando estábamos en una reunión en una oficina se quedó oscuro ese lugar y ella pero como histérica presen la luz presen la luz presen la luz gritando y yo y le dice david tú no le tienes miedo a la oscuridad tú le tienes fobia porque se puso y era estaba casi lloraba era algo real que estaba sucediendo entonces ahora es ahorita que venga la psicóloga existe una diferencia entre miedo y fobia me imagino que la fobia es más intensa que el miedo que el miedo a ver miedo es cuando traes diarrea y fobia es cuando traes diarrea y tos muy buena o ganas de estornudar no porque fíjate que miedo miedo a la altura no este volvemos a repetir miedo a hablar en público miedo a esto miedo a aquello pero una fobia ya es algo un poco más intenso no porque ya la fobia no sólo no te impide porque con el miedo como tenemos nosotros miedo a hablar en público pero lo hacemos una fobia no lo haces no yo creo que no a ver vamos a darle la bienvenida a erica duarte que está aquí con nosotros y necesitamos siempre la voz la experta para que nos diga si estamos bien o no porque el álex y yo estamos un poco locos gracias bienvenida bienvenida es que te estamos hablando de los miedos y y que nos digas tú sobre lo que acaba de preguntar alex fobia y miedo si es totalmente diferente evidentemente el miedo el miedo sano es ese espacio que siempre vamos a siempre va a existir en nuestra vida porque nos está alertando de algo algo que puede pasar algo que es diferente a lo que estás acostumbrado a ver entonces automáticamente se activan alertas desde el inconsciente de ten cuidado esto es totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados a hacer no entonces y la fobia es algo que ya se instaló por miedo por temor a algo viviste algún suceso en específico con algo y entonces eso quedó instalado y definitivamente es totalmente diferente la fobia se tiene que tratar es un proceso que es algo que ya tienes que tratar y el miedo pues es el miedo normalmente todo el día todo el tiempo nosotros estamos con ese espacio del miedo y es importante aclarar para ti que el miedo siempre es una negación ante alguna emoción que hay abajo no vergüenza orgullo control que hay entonces el miedo siempre es la negación para no hacer el trabajo de por qué no quiero asistir a ese lugar tengo miedo porque hay algo abajo probablemente me siento tengo vergüenza y eso en mí activa algún rol verdad algún rol de víctima o algún rol que me rechazan y soy bienvenida exacto entonces el miedo siempre el miedo siempre es un un este una negación sobre algo más profundo oye el orgullo como el orgullo cabe en todo esto o sea porque yo sé que si eres orgullosa no lo dices o no lo aceptas como pedir una disculpa o algo por tu propio orgullo o sea como que como queda eso en lo que es la misma definición de miedo de hecho miedo vergüenza y orgullo dentro de la integración emocional son las tres negaciones de los roles más profundos entonces puede que se active en ti el miedo o la vergüenza o el orgullo y el orgullo es este espacio donde yo quiero solucionar todo donde creo que no necesito de nadie y yo creo que ese es uno de los de los peores de las peores negaciones que podemos tener porque ante eso nos paralizamos no queremos pedir ayuda no queremos reacción no queremos accionar porque siento orgullo siempre estoy en yo no voy a hacer eso a mí no a mí me tienes que ser esto y desafortunadamente eso lo que hace solamente es ir en contra de ti yo siempre le digo estas negaciones lo que hacen es tú crees que el orgullo te cuida del exterior no es en contra tuyo porque todas esas emociones sensaciones sentimientos los estás generando todo el tiempo para tu propia vida tú tú piensas que siendo orgullosa la otra persona va a poner límites no tú eres la que tienes que ponerte esos límites en esas negaciones porque la única que altera todo tu cuerpo que siempre estás en reacción en modo defensa eres tú siempre bueno pero eso también lleva divorcios separaciones alejamientos o sea ese tipo de miedo es muy peligroso sí fíjate es este y precisamente es que nos da miedo trabajar en nuestras emociones es es yo creo que es el miedo más grande que tenemos trabajar en nuestras emociones y porque nos han dicho como no debes de tener miedo no todo mundo te dice es que no debes de tener miedo yo lo le yo digo no te compres los puntos de vista de la gente de afuera si hay algo que te está detonando trabájalo intégralo en lugar de negar no yo no tengo miedo y no debo de tener y no debo de tener no siempre va a ser una negación que está ocultando algo y se consiente que espacios cuando donde se activa yo siempre invito a la gente vuélvanse maestros de ustedes mismos donde me doy cuenta erica que crees que normalmente cuando hago una negociación se activa en mí la vergüenza normalmente cuando voy a cerrar un negocio normal entonces yo me voy conociendo voy dándome cuenta en qué espacios es se activan todas estas estas negaciones y máscaras normalmente en integración emocional lo llamamos máscaras del ego el ego tiene 24 máscaras y entonces una vez que tú crees que tienes muy controlado el ego se activa con otra máscara con el orgullo con la vergüenza con el miedo todo ahorita que dices el ego yo sí yo sí creo profundamente así que cuando por ejemplo no quieres hacer algo es tu ego que te lo evita porque ay qué gozo voy a hacer o que van a vestirte de mí se van a reír de mí y no quieres que te lastimen tu ego pero eso más que nada para vergüenza no en el sentido de que el ego tiene muchas máscaras entonces cuando o sea nosotros vamos acumulando información ejemplo erica duarte no se especializa en pnl luego hace una maestría luego es una pnl ya le vamos a traer a otro programa vas actualizando y crees que ya sabes todos los detonantes no porque nosotros somos especialistas en utilizar la información para expresarla y defendernos no para conocernos nosotros normalmente acumulamos información para saber cómo funciona el ego la vergüenza pero no porque te conoces y sabes en qué momento se activan esas negaciones en tu vida entonces entonces el ego verdad una vez que ya tú crees que lo tienes dominado pum se activa en otra más ay no pero es muy difícil o sea de por sí es muy difícil identificar una sí y ahora 24 pero ahora se nos pusieron más dura yo creo que mi mujer tiene como 50 máscaras de bueno pero definitivamente mira no nos vamos a poder deshacer del ego porque es parte fundamental de nuestra vida no es que ya no lo quiero es yo conocerme que me funciona a mí porque como dices tú no si si todo el tiempo estás activando el orgullo y tú crees que te funciona pero todos los resultados sobre tu vida está mal porque tienes malas relaciones malas negociaciones malas finanzas hay algo que ya no te está funcionando y yo siempre le digo a pati la gente quiere resultados diferentes haciendo lo mismo no pasa bueno es que mira uno lo mira por ejemplo vaya no voy a decir nombres de amigas pero van por la quinta relación y uno con ganas de decirle no mamacita el problema no son los chavos eres tú pero yo creo que las personas lo saben lo que pasa es que eso es siempre hay una ganancia secundaria y esto es triste pero es una verdad todos los todos nosotros tenemos ganancias secundarias pequeñas y entonces esa persona cree que el decirte que no se da cuenta de la situación que el dártelo a entender ella gana algo probablemente que gana que le pongan atención gana que a lo mejor siempre estés cuidando de ella todos tenemos ganancias secundarias y es bien importante que tú te preguntes que estoy ganando sintiendo haciendo esto que estás ganando y si la vida ya no está funcionando es momento que te des cuenta que no no es una ganancia saludable para tu vida pero todo el mundo en determinado momento y lo lo hemos hecho yo lo he hecho todo el mundo tenemos ganancias secundarias inconscientes creemos que estamos ganando algo que en realidad es perjudicial para nuestra vida entre más conciencia tengas de ti de tu vida y te responsabilices más vas a poder hacer cambios en tu vida oye pero qué tan que o sea qué tan no no sólo qué tan difícil sino que qué tan qué tan difícil va a ser cambiar a una persona que ya aceptó que los que tiene ese ego que está ganando esa cosa secundaria que aunque no es buena para ella pero ya lo sabe qué tan difícil es cambiar de su mentalidad a futuro en realidad fíjate yo siempre digo a las personas no intenten cambiar a cambiar a nadie no intenten cambiar a nadie porque el cambio viene número uno desde la elección tú no puedes cambiar a alguien que no lo ha elegido tal vez tú puedes intentar poner fuerza intentar escucharla y solucionar y que todo el tiempo pero hasta que ella no elija algo diferente va a pasar y la mayoría creo que nos han nos han educado sobre si es tu amiga escúchala si es tu amiga siempre está con ella y no es así yo les invito a la gente siempre quieran a las personas crean en las personas pero no en lo que dicen las personas no se compren porque todo eso siempre son mentiras son creencias y entonces tú puedes escuchar a tu amiga cree en ella como un ser que tiene un buen de habilidades y dones pero no creas mucho en lo que dice porque las personas normalmente cuando hablan con dolor están viviendo eventos desafortunados pero eso no quiere decir que eso va a ser su vida y sabes qué pasa con nosotros que nosotros nos alineamos si pobrecita tú eres pobrecita y automáticamente la la posicionamos en ese lugar de claro te quiero un montón y si eres bien pobrecita no no las ven hacia las personas véanlas como seres extraordinarios que están viviendo eventos desafortunados que requieres que te escuche te escucho pero no me alineo con lo que dices porque la mayoría del tiempo tu mente está haciendo una telenovela enorme de lo que estás viviendo bueno usualmente nosotros hacemos una telenovela en sí de cualquier cosa que estamos viviendo claro en ese momento en ese día y al final del día resulta que no exacto ahora volviendo retomando otra vez el tema de los miedos sí cuál es uno de los miedos más comunes en la comunidad hispana podemos decir no que tú que tú puedas identificar yo a lo largo de yo trabajo con muchas mujeres hago muchos este tenemos miedo a los hombres yo creo que es el miedo más grande que tenemos hay unos que sí son feitos pero no me los no me los desprecen un gran corazón fíjate que yo creo que hay muchos muchos tengo miles de ejemplos pero uno muy grande es el que no te reciban allá afuera la gente cambia la forma en la que actúa la forma en la que se viste la forma en la que camina para ser aceptada y eso es híjole sabes o sea yo siempre le digo a la gente tu energía tu energía es la que da el impacto y es el resultado tu energía es la que muestra no las palabras y nosotros nos hemos quedado un poco en si digo esto si me si actúa de esta forma me van a recibir y me van a aceptar hoy en día los negocios la gente cada vez percibe más y sabe de lo que tú le estás hablando es mentira entonces de verdad yo creo que ese es uno de los miedos más grandes a no ser recibido el el humano por naturaleza quiere pertenecer a alguna tribu a algo que lo reciba por naturaleza entonces la invitación siempre es recuerda que los tiempos están cambiando y que lo que debes de cuidar es tu energía porque eso es lo que transmites no lo que hablas entonces yo creo que eso es uno de los más grandes que como comunidad imagínate si soy divorciada tengo miedo a que me digan que que ya va por el tercer divorcio si siempre voy sola a las reuniones tengo miedo con pati no te metas por favor tengo miedo a que este a que no me acepten a que me vean vulnerable a tengo miedo a que no me acepten en tal círculo si no traigo la bolsa de marca si no me veo de tal forma eso ya no es relevante en verdad y si todavía estás como con gente en ese espacio pues me mete ese espacio yo siempre digo a la gente hay trillones de personas elijan gente diferente mira tenemos tenemos un comentario de de una de una persona que está sintonizando en este momento dice yo cuidaba tanto a mis amigas por miedo a perderlas claro que el día que no lo hice se alejaron de mí la amiga era yo que buscaba aceptación bueno eso sí eso sí se mira mucho eso lo hemos visto mucho y últimamente mucho más y saben como cuando te alineas cuando creas conciencia cuando vibras en una frecuencia diferente y eso lo ha aprendido yo de erica vas a perder amistades ahora es la mamona pero ahora aprendiste a decir que no ahora eres la cresta que ahora me dice que no pones límites entonces hay gente que ya no te va a tolerar pero está bien porque estás siendo tú la persona real tienes que empezar tienes que también aprender a identificar pero también acuérdense de esto porque está mucho de moda allá afuera pongan límites sanos el límite te lo pones a ti verdad yo siempre digo a la gente si ya le tienes que poner un límite a la persona que tienes al lado pues cuidado porque el límite te lo pones tú como tú respetando tú respetándote yo siempre le digo a la gente cuando tú das un no te das un sí a ti siempre siempre y nosotros normalmente estamos dando sí 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 y eso está creando lealtades promesas juramentos a nivel energético que se quedan ahí entonces yo siempre invito a la gente aprendan a decir no pero principalmente no a ustedes o sea no a oye porque siempre quiero estar con esta persona porque yo siempre quiero disminuirse el límite sano te lo pones tú cuando ya llegas a que oye le tuve que poner a ni te le tuve que pues pregúntate si de verdad eso te sigue funcionando porque la psicología si te dice tienes que poner límites yo desde mi espacio digo hay infinidad de personas grandiosas en el mundo si ya las cinco con las que te llevas de tienes que poner límites elige a alguien diferente es así bueno pero es que también y yo le comento todo el mundo tienes que aprender a valorarte a ti mismo no como persona e identificar aquellas que son yo no quiero decir tóxicas porque la persona que tú miras como esa palabra es muy popular la palabra la originaron las mujeres la originaron las mujeres mamacita no me no no estés tirando no estés tirando pedradas no estés tirando pedradas pero no en serio o sea empezar a identificar que va yo cuando era tomaba mucho antes todos mis amigos alrededor mío eran borrachos claro es el ambiente si el día que yo dejé de tomar ya nadie se juntó contigo no no yo ya no me junté con ella porque yo sabía que esas personas lo único que hacían eran tomar y a la única vez que la veía pero yo sabía eso y por eso yo me alejé pero fíjate ahorita decías algo bien importante los valores y las creencias se encuentran a nivel neurológico en una posición muy alta pegada a la identidad cuando tú comienzas a alinearte los valores y las creencias todo lo demás de tu realidad va a impactar capacidades habilidades y ambiente la forma en la que te empieza a percibir las personas cambia y algo que decías es normalmente en alcohólicos anónimos y en todo este grupo de elecciones lo primero que te invitan es a cambiar de ambiente pero yo siempre invito a la gente hagan el doble de trabajo mis valores me alineo me respeto y cambio mi ambiente porque a veces si sólo cambiamos el ambiente pero no no trabajamos en nuestros valores que esa es la energía que va a sostener toda mi vida puede que me sientan tambaleado ahora el miedo a perder familiares porque una cosa es perder amistades y otra cosa y es perder un familiar especialmente un familiar cercano no una mamá un papá un abuelo o sea ese miedo también uno tiene y continúa estando ahí aunque sepa que esas personas no son bien para uno cómo puede llegar a ese punto pues es la verdad es que en cuestión de familia es muy importante que te empieces a dar cuenta que quieren ellos de ti no que ganan ellos que les pongas atención que les des dinero que les des cariño volvemos a lo mismo si hay alguna ganancia secundaria y con y a partir de esto algo que quiero retomar es todos tenemos elección el poder de la elección tú puedes elegir seguir estando con tu familiar siendo consciente de cuál es la actitud de él hacia mí el problema con nosotros es que no yo no creo que él sea así no entonces tú niegas cuando tú eres consciente de mira erica me encanta estar con mi prima que es de verdad que no me crea nada en mi vida pero por elección hoy disfruto estar con ella soy consciente tengo elección es mi poder y yo elijo y eso quiere decir que no me arrastras a ningún lado porque yo soy consciente de lo que está pasando el problema con nosotros es que no no creo fíjate yo creo que ella me quiere un montón y por eso me dice por eso me enjuicia y se venden unas tenelovelas que no son reales sí claro no definitivamente este ahora los miedos también hay mucha gente que dice que es miedo el empezar negocio por ejemplo no sí claro como pati que empezaste tu negocio que ya tienes mucho tiempo cómo venciste ese miedo a ver si pati plática que no tuve opción que más es posible o sea o me quedaba fue cuando me divorcié que me mudé y que comencé de nuevo y todo eso pero es es que tienes que ser fuerte de hecho víctor me hizo un me invitó a su a su podcast y me hizo esa pregunta le dije es que tenemos que ser valientes el cobarde que vive hasta que el valiente quiere entonces yo me divorcié me quedé sin nada y tenía la opción de ponerme a llorar y y deprimirme o chingarle ahora hubieras tú empezar un negocio si no hubieras pasado por la situación lo comencé pero me lo quitó en el divorcio entonces tuve que comenzar de nuevo pero sabes que gracias a dios todos los clientes a quien conocían era mí a quien les gusta que los atendiera era yo entonces me puse a trabajar en mí erica me ha ayudado muchísimo en ese aspecto en trabajar en mí en darme seguridades en en crear conciencia y vencer barreras y todo eso entonces eso fue lo que a mí me ayudó a decir le tengo que echar todas las ganas o lo hago o me pongo a llorar qué opción tengo entonces yo me puse a trabajar como sé hacerlo y salí adelante yo tuve esa conversación con una persona ayer y le dije vamos a tratar el programa de los miedos y velo por favor porque tiene miedo a toto no tenía papeles en este país no salía de su casa porque tenía miedo que la van a encontrar y que la van a aportar y que no sé qué y que no sé cuánto que ya tiene papeles y si igual entonces para qué querías papeles si no se ha hecho absolutamente un cambio en tu vida ni abrir la cuenta del banco ni aprender a manejar ni sacar licencia ni entonces para qué lo querías o sea no se ha hecho nada y me dice hay nunca me veas al lado si le digo es que me frustra ver tanta gente que quiere tener una estatus legal y todo para hacer algo y tú que lo tienes no haces absolutamente un cambio y sé que son sus miedos y que tú tienes que trabajar en eso porque tus miedos te van a limitar a hacer algo en este país y no estás joven ya tienes 40 y pico le entonces tienes que comenzar desde ya bueno tomar terapia en realidad no tiene que bueno si quiere porque tiene sus planes su mente tiene ay quisiera tener este negocio quisiera hacer pero mira la gente yo siempre digo la gente puede decir muchas cosas tú no tienes no tienes cuando la gente va conmigo erica te lo juro que que yo tengo esto yo siempre me dice ya hice todo y la verdad yo le digo si tú ya avanzaste con en méxico este con una gallina negra y me dice ya intenté todo eso es mentira la gente siempre va a contar lo que quiero pero en realidad si no lo tienes porque no lo ha elegido y no lo quiere genuinamente entonces yo te puedo decir muchas cosas ahora como identificas pero no como identificas el miedo a iniciar algo a al instinto de superación porque hay personas que no tienen instinto de superación y se puede ver eso como miedo bueno basado en que superación o sea a lo mejor para nosotros es cuando alguien cumple algo nosotros queremos que vaya a otro nivel porque habemos personas que siempre queremos más que siempre queremos más pero no todo el mundo quiere más entonces él yo siempre invito a las personas como el miedo no se va a ir pero cuando tú agregas un buen de herramientas a tu cochecito reconocer dones talentos habilidades el miedo va a estar pero va a tener menos peso el problema es que tenemos miedo porque no nos conocemos o sea tengo miedo a exponer en frente porque no he recordado y cuando tú recuerdas oye yo he hablado enfrente oye soy muy buena hablando cuando recuerdas capacidades habilidades va a estar el miedo pero es más la fuerza que me empuja a avanzar y en este caso como lo que decía pati en algunas circunstancias es no sabías que eras fuerte hasta que ser fuerte fue tu opción pero ese fue el caso de ella en los demás casos donde no hay ese empuje de que tienes que hacerlo yo los invito a que descubran quiénes son ustedes y van a sentirse más fuertes van a sentir más poder para que el miedo no los impiden accionar el problema es que sólo digo que quiero algo pero no he hecho el trabajo de conocerme es como que es como el que quiere ganarse la lotería y nunca se compra los boletos exacto es como yo que dijera oye quiero tener un de radio y nunca no he comprado ni una cámara no tengo ni un micrófono no he ido a ver un lugar y así pero me gustaría tenerlo y yo siempre invito a la gente esto es bien delicado no es delicado pero es importante que lo consideres lo que crees que no puedes tener se vuelve valioso y real te quita energía y sueño cuando tú crees es que yo quisiera tener una casa en la playa y no le he podido tener aguas porque te va a traer la ardilla quisiera y quisiera desgastándote yo digo a la gente de verdad quisieras una casa en la playa estás dispuesta a pagar la aseguranza estás dispuesta que se inunde estás dispuesta a todo eso pregúntate y de lo contrario si no estás dispuesta a eso sólo me dices que lo quieres porque crees que nunca lo vas a poder tener aguas con eso si ustedes creen también los hombres cuando nos tienen pues no nos no nos valoran pero ya cuando nos tienen nos quieren entonces se ven todos mira vamos a leer un poquito los mensajes que nos están comentando aquí en las redes victoria le mando un beso a victoria que está en luciana escuchándonos dice que piensa patricia de que te ven de que te ven de como te ven te tratan erica dices que no debe de importar pero la realidad es otra bueno es muy cierto eso de que como te ven te tratan la gente superficial bueno sí y no yo no yo sí yo yo sí estoy muy mira sí sí pero los tiempos están cambiando mucho o sea si tú no te subes en la ola estamos peor no 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 hablemos hablemos que estamos dependiendo dónde quieres estar en el lugar donde yo me muevo las personas que vienen a mis clases los negocios que yo que yo hago mentoría son negocios de personas conscientes pero déjame que te diga una cosa son más gente popular en las redes por ejemplo es la gente buchona la que la que enseña la que o sea y yo no soy dispuesta a andar enseñando ni andar hablando de ciertos temas entonces pues ahí tengo tres seguidores dos likes y honestamente como que la sociedad pone a que así debe de ser para ser aceptado para que te sigan para que te vean para que compartan claro pero que compartan que por ejemplo obvio tú eres real estate claro que a lo mejor tienes que poner fotos donde estás enseñando una casa que vas a vender por supuesto si eres real estate y estás enseñando unos tacos de la esquina por supuesto que hay o sea es lo que yo te digo dependiendo qué es lo que quieres o sea no precisamente como te ven te tratan es en qué lugares te metes en dónde estás yendo y que tú quieres conseguir ahí bueno es que también tenemos los casos donde por ejemplo en este momento que estamos viviendo toda una vida como decía pati de 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 lujos que aunque la gente no los tenga pero hay muchos vídeos en las redes sociales donde una muchacha muy bonita tiene un encuentro con un muchacho el muchacho le empieza a hablar y no me habla y se va pero al nomás él camina a su lamborghini o a su andale ella se voltea si ya ahí me equivoqué siempre quiero contigo entonces o cuando vas a una entrevista de trabajo definitivamente o sea de como te miran te trata miren yo les vas a una tienda de galería ya por veces de ahí tiendas que ni te voltean a ver yo los invito a que trabajen en lo que son sus valores reconozcan la energía la potencia que tienen de ustedes y cuando hagan ese trabajo me mandan un mensaje para que vean la percepción y la forma en la que la gente los empieza a observar a ustedes ese trabajo es interno uno quiere hacerlo externo voy me me pongo uñas postizas me cambio me esto está bien hazlo si quieres porque yo también lo hago es que yo me maquillo y me arreglo dependiendo el evento pero eso no define quién es erica duarte la energía de erica duarte no es lo que traiga puesto no es lo que de hecho ni lo que hable la energía de erica es cuando erica se para ha trabajado en sus valores es coherente con lo que piensa dice y hace y esa es la energía que comienzas a transformar entonces claro tú te puedes ir arreglando yo no estoy en contra de eso y operar todo y hacer eso sería entrar en un juicio de tú estás bien y yo estoy mal no si a ti te gusta arreglarte verte divina hazlo pero hace el otro trabajo el otro trabajo es energético y mental y cuando tú hagas esos dos trabajos me vas a mandar un texto porque así me ha pasado comprobando lo que te estoy diciendo la gente te percibe tienes te estás mejorando si te estás mejorando tu energía cambia o sea estás mejorando como persona pero qué pasa aquellas personas que no se mejoran como personas que son ellos mismos son personas que se quedan muy superficial y es la sociedad se preocupa mucho por verse bien físicamente y no por trabajar en en ellos porque yo conozco muchas personas que invierten miles de dólares en en tener un cuerpazo y mantenerse jóvenes pero una terapia o leído un libro que te pueda ayudar a a superarte como ser humano no lo han hecho pero han invertido en eso pero también si ellas funcionan desde esta forma y quieren seguir viviendo también está bien o sea nosotros no venimos a este mundo como a buscar que no o sea si por ejemplo a ti te funciona el problema es yo siempre digo a la gente cuando eso ya no te funciona cuando sientes el hueco en el estómago el vacío es cuando tienes que venir a hacer el trabajo interno pero si a ti te sigue funcionando pues que increíble yo tengo amigas de todo tipo y me encanta estar con ellas y que increíble pero hoy en día yo los invito cada vez somos más conscientes cada vez tenemos un buen de herramientas allá afuera de sabiduría de información hagan su trabajo así como somos buenas para ir a estudiar cursos vengo y me fortalezco a nivel mental a nivel conciencia y eso va a traer un resultado fíjate y este resultado es permanente en el tiempo por eso no sé si ustedes se han dado cuenta que hay gente allá afuera que es exitosa dos segundos y se va porque porque no hizo la estructura profunda tus valores tu esencia esa es la estructura profunda eso es lo que va a sostener tu vida tú lo miras en este momento con los influencers o sea un video se me hizo viral pero voy a leer unos mensajitos está regio chido está regio chido saludos dice para que hablan de eso si no me dejan entrar en su círculo y dice alfredo gutiérrez hoy en día se han perdido los valores me encanta carlos andrade dice saludos cordiares jóvenes hay gracias por lo de jóvenes gracias gracias del oso y luego dice armando zullivan dice tremendo huracán así me dice el huracán dice que soy un huracán y la verdad no entiendo por qué me dice eso pero bueno es como te meneas o como te mueve yo no sé tiene que ser un medio de la crisis se crea anda claro por eso me dice huracán porque en medio de la crisis me creo y saludos y un peizco alex te conoce alex te conoce no 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 quien recurre a todo lo superficial es una pobre una pobre estima no de pobre estima tiene mucha gente en este momento en las redes sociales definitivamente o sea que significa la autoestima la autovaloración que tienes de ti mismo es una cosa el vaya personas como y voy a decir personas como nosotros que estamos en normalitas nosotros no tenemos miedo de llegar a cualquier círculo no porque nuestra autoestima es muy grande claro sea nosotros nos invitan a una fiesta vamos y llegamos y somos parte de todo el grupo no pero hay gente que no puede salirse de su círculo porque siente que no va y ese es un miedo que siente que no va a poder ser aceptado en otro círculo no entonces ese ese tipo de autoestima es muy bajo porque nomás te rodeas de gente que es como tú y ya y también fíjate te rodeas de esas personas porque volvemos a lo mismo tienes ganancias secundarias y precisamente es para no ir a un espacio diferente o sea estás enojado porque yo siempre digo a la gente estás enojada y incómoda no precisamente está mal el enojo el enojo es información sobre muévete ese lugar te está quedando muy chico querida y qué hacemos nosotros ahí es que yo ya soy enojona y siempre me enojo no si todo el tiempo estás enojada probablemente pregúntate qué requieres hacer diferente porque el cuerpo te está dando información sobre ya no es ligero que te encuentres en ese lugar pero nosotros también nos gusta estar en lo cómodo en lo que todo el mundo me aplaude qué bonita qué linda me encanta todo lo que haces no acuérdense siempre talento activa talento expónganse a lugares diferentes aunque no entiendo nada voy a una ópera aunque no entiendo nada me voy a real estate solo por primera vez porque el talento siempre va a activar el talento el exponernos a cosas diferentes automáticamente vuelvo a activar eso que empiezo a pagar por la rutina entonces de verdad activan el talento y al mismo tiempo no quiere decir que tú te vas a convertir en real estate pero puede que se activen esas cosas que volviste a pagar y vuelves a crear nuevos recursos nuevas creaciones para tu vida actívenlo expónganse si es que ahí va gente muy guapa y no me importa yo voy porque voy a activar el talento que hace mucho deje ahí váyanse a lugares diferentes tiene que ver cuando nos aceptamos tal y como somos y no queremos impresionar a nadie no bueno porque cuando te aceptas así soy yo así me visto yo bueno en estos tiempos en serio uno se acepta tal y como es yo sí yo sí yo sí me acepto tal y como soy bueno fíjate tenemos el comentario del regio chido a ver me imagino que por eso se lo puso no regio chido porque chido dice puedes vestir como sea pero si tienes educación puedes vestir como sea pero si tienes educación y hablas con respeto eso es importante pero hay lugares para hacer negocios que se deben de respetar igual de todas maneras tú vas a un lugar si no vas bien vestido y vas a una junta de negocios no sé qué tanto de verdad te van a a tomar en serio a tomar en serio y yo no creo mira hoy en día de acorde a la verdad vas a una una reunión de negocios no vas a ir con tenis y con una playera por su playera los gringos son así y también fíjate que con ese negocio no yo hablo mucho yo hablo mucho de la energía de la riqueza y del dinero a nivel energético y también es importante mira si a ti te funciona a ti te funciona traer un coche 2024 te funciona el impacto que vas a tener allá afuera cómpratelo sin el juicio sin el juicio sin el juicio y si dices érica a mí me funciona ok cómpratelo aquí no hay juicio no hay pelea con lo que no tenga para la gas que tengas la conciencia de para qué lo estoy utilizando desde qué espacio desde un espacio donde quiero ser reconocida o desde un espacio donde me funciona para mi negocio fin del comunicado el problema es que nosotros nos compramos el goche el coche para ser recibida no conscientemente de erica a mí me funciona andar en mi coche me funciona para mis clientes mis clientes que hayan impactados y me compran bueno eso tú es ese ego no perdón no perdón déjame 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 ponerlo diferente manera lo que él trae puesto y en lo que él maneja es lo que le levanta el ego cuando eres consciente que te funciona sí porque mira pero mira es que tienes tú tienes en mi caso no tengo hijos tengo un niño de 7 años y uno de 10 no entonces a lo mejor a mí me funciona tener una persona para eventos como hoy verdad que lo que hacen es que erica duarte que a pesar de que es mamá puede seguir emprendiendo en lo que ella hace me funciona pero yo no me castigo por ser mala madre y dejar a mis hijos cero que ver porque es desde una elección desde soy consciente de para qué los estoy dejando y me funciona muy bien el no sentir que no tengo ayuda el no sentir que no puedo hacer nada vean la diferencia de ay yo no puedo o los estoy dejando y mi corazón se está rompiendo no se está rompiendo porque es una elección es así como te digo cuando tú lo haces desde la conciencia y la elección le quitas todo el juicio y la carga de lo estoy haciendo para que me vean no es es una elección qué opinas tú de la de la frase común que tienen es frase gringa que dice fake it till you make it no sé hoy la usé sí hoy la usé porque la usé en el sentido de que conozco una persona que la usa siempre y yo le decía es que a mí no me interesa tomar mi foto en un en un porsche o no es ni siquiera es mío o sea como para qué no lo tengo porque lo voy a presumir no me identifico yo con eso porque no te funciona pero imagínate hoy llegaste a mi casa y está estoy tomando unas fotos en un porsche y te digo te tomo una que va a pasar nada porque es una elección no quiero si quiero no tuviste que hacer toda la tecnología de espérame deja rento esto para que me vean de esta forma no qué tal a ver o llegaste y estaba un porsche y te tomas una foto es como lo elegí ya el que tú lo subas lo que la gente puede opinar eso tiene que ver con la gente no con ustedes esos son puntos de vista de la gente y la gente entre más dispuesto estés a que hablen de ti a que te copien eso dejará de ser un problema el problema es que nosotros yo no quiero que me vean a erica no quiero que me por ejemplo en mi caso no quiero que me vean como como mala madre y entonces sufro por por los puntos de vista cuando tú estás dispuesta que la gente te va a criticar te va a ver como mala madre como mala esposa gorda fea chaparra siempre hay al mejor que tú entre tú estés dispuesta a todo eso eso no te va a parar de las creaciones que hagas yo siempre digo a la gente si hemos si sabes que para mostrarte la gente te va a copiar pues tienes que estar dispuesta a que eso va a pasar la gente copia y imita lo bueno es así ya se nos está acabando el tiempo una pregunta una de muchas la última esto era un confesionario estoy preguntando porque me preguntaron cuál es el miedo más grande de un hombre o de los hombres vaya llegar a la a que ya no les funcione fíjate que ahí está la pastillita azul déjame la tengo que ir a tener a la farmacia fíjate que el hablar con este este tipo de generalidades híjole es como sería como muy ridículo el más común el común no necesariamente el más grande esto depende de la historia de tu mapa no no hay común es que si hacemos generalidades a ver cuál es cuál es tu miedo más grande hagamos de caso a ver imagínate que tú eres cuál es tu miedo más grande mi miedo más uy uy espérate bueno el que tenía el que tenía ya me quedé ya me quedé sin pelo era un miedo que me iba a quedar sin pelo ya lo superé tú tienes tres pelitos allá arriba tengo ahí que se están poniendo miedo en sí no tengo muchos te digo es relativo un poquito y más que nada son estéticos no es muy relativo te digo si yo por ejemplo digo es que todos los hombres tienen miedo a quedarse solos pues van a reírse unos cuantos de por favor Erika esto es muy relativo así como esas palabras del éxito estamos hablando de porcentajes no no me quiero meter en esas broncas es muy relativo ya que es lo mismo sí depende el mapa las creencias cómo has vivido esos son los miedos que tú tienes algunas personas comentaron en el Facebook y un Ricardo dice que el miedo más grande es le tenemos los humanos es a la muerte y ese es un tema muy grande que en otra ocasión me invitan para hablar acerca y evidentemente sí nadie está preparado para eso ni aunque estés viviendo una situación similar el humano por naturaleza va a vivir esos duelos son etapas que vive el duelo hacia la muerte aunque nosotros digamos estamos preparados yo os invito lo único que invito es empieza a hablar sobre la muerte pon esos temas dentro de de las palabras así como el dinero porque antes tú sabes que como de mujer hablar de dinero era como no se podía así como cada vez exacto así como cada vez hablamos más del dinero es importante que hablemos más de la muerte y el como dijera el que tiene miedo a morir pues que no nazca porque la vida es así lo primero que nos espera es la muerte pero es lo más común yo quise decir que es lo que más que nos va a pasar pagar tus impuestos y a muerte nos vamos a escapar pero acuérdate que también nosotros nos encanta pegarnos a todo al coche a mis hijos al trabajo a la cuenta bancaria a todo me apego todo creo que me pertenece y entonces pongo mis expectativas y eso es lo más miedo yo no estoy apegando no estoy apegando mi dinero ni a mis cosas bueno crédito mis tarjetas de crédito siempre siempre y esto es algo que deberían de cuestionarse nuestra vida está puesta en el exterior y sabes que ahorita que dice el apego cuando dejamos de apegarnos a las cosas que lo he hecho y como funciona vives sin un estrés y vives valiéndote madre todo de verdad se va se fue mientras no caigas en la irresponsabilidad pero fíjate que también ese es otro punto importante cuando tú eres una persona responsable verdad a veces uno si hago esto me voy a volver responsable no va a pasar o sea si tú tienes una vida estructurada que has ido alineándote no vas a entrar en la responsabilidad al contrario lo que vas a hacer es comenzar a aceptar los procesos que es lo que estás haciendo tú acepto que esta persona no le interesa que esté en su vida no le interesa que sea su amiga tengo que trabajar yo en la aceptación porque yo soy la que me apego a que quiero que me quieras quiero que seas mi amiga para toda la vida por los siglos de los siglos entonces uno es el que tiene que hacer el trabajo de aceptar la dinámica de la vida no somos árboles vamos evolucionando y creciendo así es que así es la vida oye una pregunta algo que platicamos con pati afuera y afuera del estudio y alex no vayas a sanico lo que platicamos era muy íntimo bueno esa fue otra conversación eso hay fotos y screenshots no este es acerca del miedo que tenemos entre pareja de compartir en la intimidad lo que nos gusta por miedo a que la nuestra pareja no vayas a juzgar bueno eso es porque no hay comunicación normalmente no has tenido comunicación con la persona no tienes ni comunicación contigo la mayoría de gente no sabe ni como le gusta este como le gusta ser tocado no sabe ni siquiera pero como puede romper eso porque por ejemplo ya cuando te juntas con una persona ya tal vez más grande tal vez no tan jóvenes porque no tienen experiencia pero cuando ya estás más grande que tal vez aprendiste cosas de otras parejas y cuando vienes a tu pareja actual no quieres compartir eso por miedo que te vayan a juzgar bueno no quieres compartir lo que hiciste ¿dónde andabas haciendo eso? ¿con quién lo hiciste? mira yo siempre digo a la gente eso eso el que tú compartas por eso pero el que tú compartas va a crear algo más grande en tu relación si no ¿para qué lo compartes? si te gusta el beso negro nomás dile el beso ruso es que sí tiene que haber mucha comunicación desde un principio te voy a leer los últimos mensajitos antes de irnos está aquí el regio chido dice dama usted habla tan bien que ya me he convencido de comprar una casa y lo dice Erick es una persona muy preparada te felicito dice Alfredo Gutiérrez gracias gracias pura gente preparada invitamos aquí es la primera la madrina la madrina y lo dice zona conocida la psicología demagogia demagogia nombra zona de confort hay cosas donde hay violencia y no creo que sea un confort ustedes qué opinan bueno pues ese tema lo vamos a tocar en un sí es importante porque las víctimas también tienen una ganancia secundaria aunque se escuche muy cruel y aparte la víctima a veces es víctima y después se vuelve victimaria allá afuera o sea crea tanto una coraza de víctima donde me protejo pero afuera me vuelvo victimario esos son temas como fuertes importantes y por eso yo invito a las personas comiencen siempre a ver a cada individuo que pasa por su vida como seres extraordinarios con un buen de potencia y no se fijen tanto en lo que hablan lo que habla está basado en sus creencias en sus miedos en las experiencias y no precisamente es 100% real ojo no desvalides lo que dicen pero no te alimies a todo lo que dicen es algo bien diferente yo te puedo respetar porque sé que en este momento estás viviendo un proceso fuerte y doloroso basado en lo que estás pensando pero no te veo como una víctima y nosotros normalmente como mujeres tenemos esa tendencia de si ayudémosla a todas porque ella está pobrecita no no está pobrecita está viviendo eventos desafortunados fin del comunicado entre cada vez que nosotros veamos a todos los individuos como lo que son ese poder la invitas a que se vea de esa forma pero imagínate somos como espejos si viene ella y siempre te veo como una víctima ¿qué esperas recibir? ¿qué cambio puedes hacer? no vean a las personas así oye pero hay gente que se hace la víctima por eso no lo escuché no lo escuché pero bueno chicos estuvo muy buenísimo el tema del día de hoy invitamos a toda nuestra audiencia para que nos se me fue la palabra compartan etiquetas nos sintonicen es la palabra nos sintonicen todos miércoles a partir de las 7 de la tarde que vamos a tener temas de interés el próximo tema está este que dijiste que estaba muy bueno que era otro tema sobre la muerte vamos a hablar sobre las relaciones aquí como romper eso de las relaciones sobre la envidia y también sobre la envidia muchos sentimientos para que nos volvamos unos mejores seres humanos reconozcamos que somos seres humanos sí muchísimas gracias Erika un placer ya sabes Alex Teo Cintia muchísimas gracias a todos y gracias por sintonizarnos y por sus comentarios le mando beso tronado para todos y nos vemos la próxima semana bye si pelos ¡Gracias!